Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Darth Vader Gameplay Aquí estamos con Fallout 4 En el último vídeo estuvimos dándole caña a este territorio que os voy a enseñar ahora Ahí lo tenéis en el canal Le dimos a esta zona Y hicimos la gran lucha contra el Behemoth En el último lugar estuvimos en Algex Systems Y también estuvimos en Benton Prevary Bien, se nos ha ocurrido ahora ir a Diamond City Dentro de la misión La Joya de la Commonwealth Aquí la info va diciendo que es una de las ciudades más grandes Donde hay más comercio Aquí comenta que es el asentamiento más grande Y donde podemos empezar esta historia de buscar a Sean, a nuestro hijo No sé yo, cómo estará el patio Y bien, la novedad es esa, que por fin nos hemos quitado la máscara La verdad es que la máscara, de momento, es lo mejor Que nos podemos poner arriba, en la cabeza, como atuendo Pero, dado que en la última misión conseguimos esta armadura Que da un 15 de resistencia a la radiación Que era lo mismo que da la máscara Vamos a sacrificar ese 15 de radiación de la máscara Ya que esta pieza que va en el pecho Ya tiene ese 15% de radiación Sería cojonudo usar más otras cosas Tanto la máscara antirradiación Como este equipamiento del pecho Y también el traje del refugio Pero bien, se pierde bastante Un poquito la imagen De nuestro tipo Y queremos que, bueno, pues que por fin Volvamos a verle la cara A este señor Que siempre está con su máscara y camuflado Y no hay manera Dado que queda libre Esta Esta pieza Esta historia Pues hemos cogido este casco del ejército Que renunciaremos a 15 de radiación Resistencia a la radiación Frente a lo que conseguimos aquí Que son 10 de resistencia al daño Que está bastante bien Y podemos verle la cara a nuestro Muchacho ¿Por qué cojones te bloqueas? Bueno chicos Se ha quedado flasheado el juego Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Como decía Vamos a Realizar hoy la misión Vamos a visitar Diamond City Que se encuentra aquí al sur Aquí estamos Va a ser nuestro objetivo Lo seleccionamos La joya de la Commonwealth Y vamos hacia allá Hoy por cariño Vamos a seleccionar a nuestro colega Albondiga De momento parece Uno de las más flojeras De nuestros compañeros O si queréis Mira, también vamos a Poder seleccionar a Nuestro amigo El de color Que no sé dónde se encuentra Ahora en estos momentos Estará por ahí patrullando la ciudad A ver si estaba Como veis hemos hecho algunos cambios Hemos Instalado aquí en las torretas Y demás Unos enlaces Para poder tener un poquito Más de luz dentro de la casa Ahí está la bombilla Y bueno Oh Hasta que lástima Que no nos pueda acompañar En nuestro viaje Nuestra compañera A ver dónde Aquí está Preston Vamos a Decirnos que nos acompañe esta vez Preston Síguenos hoy Hoy vienes tú Creo que el delante Ya puede arreglárselas Por su cuenta Gracias a ti Venga Preston Vamos Síguenos Por aquí No puedo llegar ahí No puedo llegar ahí Dice el tío guarde Bueno Bueno Vamos a A ver Hasta dónde nos podemos acercar A Diamond City Por ejemplo A Black Street Aparel Estamos muy cerquita De Diamond City Es una ciudad enorme Por lo que dice la información Habrá muchas cosas que mercadear Y demás Así que puede ser Una nueva ubicación Bastante interesante Y la imagen del Del Pip-Boy Y ya estamos aquí Creo que hay algo Ahí estás Bueno Los enemigos vuelven a aparecer Un bug del juego No entiendo el por qué Preston Toma Toma No sé por qué pasan estas cosas No hace gracia alguna Es que este sitio Aunque ya lo hemos Ya lo hemos recorrido Ya lo hemos machacado todo Pues los enemigos Vuelven a aparecer Y no es que sean Enemigos nuevos Son los mismos Que habían Cuando ya hicimos Estas misiones Fijaos cómo La torreta Volvía a estar No entiendo por qué Porque la misión Ya estaba hecha Fijaos cómo El Fat Man O lo que fuera Que El lanzamisiles Que nos daban aquí Vuelve a estar Como si no lo hubiéramos Cogido Cuidado con esa torreta Ahí está A tomar por saco La torreta Deberíamos irnos Muy bien Tomamos rumbo A Diamond City Que está En Hacia el sur Vamos a ver Por aquí Cuidadito Con lo que encontramos A ver qué hay ahí Ya sabéis Que la curiosidad Mato al gato Y a nosotros Nos encanta Hacer de gato Ahí lo vemos Sí, pero ¿Dónde vas? Bueno Si fallas de tiro Toma Hinchito Nos hemos metido De cabeza Y Preston Pasando de nosotros Ahí está Sí Gracias a ti ¿No? Muy listo El Preston Bueno Nos gusta la aventura Desde luego Han salido de ti Del camión Ahora entre solo Nos han dado un poquito De radiación Ahí está Bien Se ha quedado Enganchado Bueno Aquí parece que se habla Esta biblioteca Una nueva ubicación Madre mía Uf ¿Cómo está El sitio? Cualquiera baja Aquí abajo No vamos a bajar Esto va a ser solo Para que conozcáis El sitio Supermutantes En acción Ya sabéis Lo que hay aquí Lo haremos en el futuro No preocuparos Ahora nuestro rumbo Es Diamond City La ciudad de Mante Vamos a ver Se encuentra al sur Diamond City Mientras tanto Pasamos por estos sitios Para que Vayamos poniéndole Ubicación Esta ciudad es enorme Aquí estamos en Blackstreet Aparel Y todo lo que hay aquí Biblioteca Pública De Boston Estoy en disparos Al fondo Pues bien Bienvenido a la biblioteca Pública de Boston Ahora mismo estamos Cerrados Bueno pues ya que estaba aquí Pues lo cogemos Bueno vamos a Sintonizarnos A ver si vamos bien Si vamos bien Es esa dirección Y un poquito A la derecha Más sitios Madre mía Aquí hay mil sitios Porro Ahí va Cuidado ahí Pero Preston Atento Atento Que nos dan Que nos dan Bicoca Uh justo Carne de mutaracha Nos ha dado extra Por un lado Porque era mutaracha Especial Y porque también Tenemos Una Ahí lo veis También nos ha dado Dos esta Tenemos una habilidad Que nos dan carne extra Bueno Entraremos aquí Son minas Los sitios Seguridad Diamond City Vamos a saludarle Hola amigo Vas a Diamond City Sigue las señales Ah no está mal Mira Parece que hay gente buena En Diamond City Bastante interesante Eso eh Bueno Seguimos hacia Diamond City Balas Parece que aquí había Una pequeña base Un pequeño refugio Una caja de puros Oye mira Una caja de puros Parece que no Pero es una de las cosas más Que se pagan Muy 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 bien También se puede desmontar Y tiene Varios ítems Tiene fibra de vidrio Tiene Es una simple caja de puros Pero Desde luego está bien valorado En el juego Bueno Aquí tenemos a este señor Menos mal que no se ha levantado Porque se lo hemos robado todo A ver Como le sienta Le hemos despertado A este semi jugador de rugby Veo que llevas un sofisticado Traje de refugio ¿Tenéis una talla universal? La Commonwealth es un lugar peligroso Menos mal que estás en la gran joya verde Bueno Ahí queda eso Otro a seguir Bueno más gente Oye pues está muy bien eh Parece un sitio Interesante Diamond City Tiene gente que lo proteja Diamond City Así que tenemos que seguir las señales A nosotros nos encanta ir aparte A ver si hay algún recrófago o algo Pues ya Ahí lo veis Este chucho Ahí Un crítico Bien Perfecto Y a correr Atiza Ahí Claro que si Chuchos Toma Toma Atiza ahí Toma Aquí sale ahí Me asca Bueno que más queda uno Estos resisten bastante Vamos a ver Que pegamos unos cuantos tiros ¿Qué pasa que no lo van a por mí o qué? Chucho de mierda Ahí está Solo venía por nosotros Solo venía por nosotros Bien Ahí está lo bueno Eso es lo que mola de ir Fuera de ruta Y siempre hay sorpresas También pudiéramos haber subido aquí Bueno he estado ahí poco avispados Hostia Un ojo Atención Ahí lo vemos No está mal No quisiera ser el enemigo de este ojo Vamos a ver en Diamond City Otro guardia Bueno bueno Este sitio tiene muy buena pinta Diamond City Desde luego está bien protegido Y como los chuchos salvajes Van a venir a por nosotros Mejor que mejor Bien Ya estamos aquí de Llegando a este sitio El Diamond City Acompañados por Preston ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? Déjate de tonterías Dani Estoy aquí en la internet Un terminal QB Este de los chungos Aunque hemos aceptado dos palabras Dos letras Perdón ¿En qué día serían Las dos B ¿Pueden ser? No parece Podrían ser La E Y la D Mark Bien Perfecto Tres están bien La E D Gainer Ahí está Uh Qué pena Tigger Sí Bien Control de torreta Bueno pues No lo vamos a tocar ¿No? Y aquí este sitio ¿Qué tal? Piper Vemos que están aquí en problemas Es la voz de doblaje De él De Juego de Tronos El gordito Que está en el muro Tú ¿Quieres entrar en Diamond City? ¿Verdad? Pues sí Queremos entrar Acabo de llegar Pero sí Shh Tú sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros Como para surtir el almacén general Durante un mes? ¡Anda! ¿Has oído eso Dani? ¿Vas a abrir la puerta Y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo Que le diga la logra Que has echado en la tierra Todos estos son en el club? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo Como algo personal Piper Un segundo Será mejor entrar Antes de que el viejo Dani Descubra el pastel No acepto órdenes de ti ¡Ay, ay! Caray Puedes, eh, venir cuando quieras Con un par ¿Qué va esta? Nosotros entramos cuando queremos Uy, este tío también está del palo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Estás con nosotros o no? Esto no me incumbe para nada Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión Buen señor No, 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 no Parece que encajarás en Diamond City Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Comunidad Ahí, ahí Segura Feliz Lo que diga la tonta esa a mí Me la resbala No permitas que esta difamadora te diga lo contrario ¿Entendido? ¿Y por qué discutís vosotros dos? ¿Tú qué crees? Que nos da igual Si publicas mentiras todo es felicidad Pero si publicas la verdad Bueno ¿Ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando a alguien ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo Son Aún no ha cumplido ni un año Espera ¿Tu hijo ha desaparecido? ¿Has oído eso, McDonnell? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí Y ahora estamos hablando de un niño Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja Pero confío en que aquí encontrarás ayuda Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda Un alcalde debe de conocer a todos ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas Soy un hombre ocupado ¿Qué disfrutes en nuestra ciudad? Es ridículo ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonnell ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas Sí, sigue hablando, McDonnell Es lo único que sabes hacer Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde Será un honor para ti Mira, debo ir a instalarme Pásate por mi oficina luego Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente Ahí estamos Nos quieren usar tanto unos como otros Increíble Y a nosotros, que nos la pela bastante Nosotros a la nuestra Quieres saber si encontramos armas Y demás Hombre Dami Así que Piper se refería a ti Y te dedicas a comerciar Algo me dice que me la ha vuelto a pegar ¿Me equivoco? No estaba mintiendo Tengo todo un cargamento que llega mañana Oh, no me cabe duda Ahora cuéntame la historia del pez que se te escapó De todos los problemas que he traído a la ciudad Bien Habrá que mejorar el carisma Desde luego Solo estoy buscando algo Como todos Vale ¿Y estás buscando algo en particular? Tanto preguntar Mi hijo, Sean, ha sido secuestrado Es un bebé Ah, mira, lo siento Pero tenemos orden De no involucrarnos En los casos de desapariciones Hay mucha paranoia Con el instituto Y no podemos arriesgarnos A echar leña al fuego Interviniendo ¿Y si cundiera el pánico? Ahí vemos ¿El instituto? ¿Qué es? Como se ha ido un poco de la lengua Mira No debería haber dicho esto Solo son un chivo expiatorio ¿Vale? Algo a lo que culpar Cuando las cosas salen mal Si de verdad quieres saberlo Hay un periódico en la ciudad Que no deja de hablar de ellos Public occurrences Solo necesito un poco de información Dani ¿Puedes dármela en petit comité? Lo siento Pero no Tengo órdenes Pues nada Sobornémosle Por nada Vete un ratito a la mierda Lo siento Pero no No cuela Sí, sí, sí Aquí Nadie suelta prenda Hola Hola amigo Un ascensor Bueno Vamos a ver si está operativo Lo está El día del compañero este El Preston Vamos Le vamos a dar Viento fresco A la primera de cambio Porque es un compañero Bastante Bastante Cutre No está cerca Dispara el mosquete Láser ese De mala manera Mucho mejor A nuestra opinión Codsworth O el supermutante Strong A malas el propio Albóndiga Que es bastante graciosete El alcalde McDonnell Es un detractor De los Minutemen Nunca he entendido El porqué Ahí nos cuenta Que no le cae bien Los Minutemen Al alcalde Así que Tendremos que llevar Ojito con él Aunque Aquí debajo No me ha gustado Porque había un ascensor Y me gustaría primero Antes que nada Ver a donde llevaba Ese puñetero ascensor Y aquí Estamos a puntito De subir a nivel 19 ¿Vale? Algo Que no va a venir bien Porque ahí damos Unos puntillos Pues Una de dos Para mejorar las armas También podemos mejorar En las armaduras En los blindajes Que obtenemos Y Muy importante Subir un poquito El carisma Porque desde luego Ahí le hemos visto Que nuestra capacidad De influencia Yo pensaba que estaba bien No sé Teníamos 5 puntos De carisma 5 o 6 puntos Y si lo tienes Bastante alto O pasan bastante Tino Ni siquiera Cumplimos Los requisitos Amarillos Bueno Estamos aquí de nuevo Vamos a ver El ascensor Si quieres irte No tienes más Que cruzar la puerta A ver a donde nos lleva Hacia abajo O hacia arriba Bueno Pues igual ve loco Tampoco sabemos A donde nos lleva Bueno, bueno A donde Cojones Nos habrá llevado esto Coño A los cielos El alcalde No está de humor Para hablar Sobre esa tontería De los Sims Si no buscas Un permiso De residencia No puedo ayudarte Ah, muy bien Espera ¿Qué has dicho De los Sims? No, no he dicho nada Es el despacho Del alcalde Muchas gracias Bien Y tú eres Geniva La secretaria Del alcalde Yo me ocupo De todo lo cotidiano Muy bien Busco trabajo Tipo mercenario Solemos tener Recompensas pendientes Consulta los carteles De Se busca Del mercado Bien Perfecto Háblame De ese permiso Tenemos una casa Disponible Está en el centro Justo al lado Del mercado Puedes hacer Lo que quieras Con el interior Te proporcionamos Sin coste Adicional Las herramientas Para que hagas Tus propios muebles Dos mil chapas Uh A ver Cuéntame más Sobre la casa El anterior propietario Compró la casa De al lado Y tiró unos tabiques Por eso es De las más grandes También dejó Sus viejas herramientas Así que tienes Todo lo necesario Para cambiar el interior Como te apetezca No está mal Dos mil chapas Son muchas Aunque las tenemos Déjame pensarlo Tómate el tiempo Que haga falta Nada de cosas Raras Con el alcalde ¿Me oyes? ¿En serio? ¿Qué pasa? Partida guardada, importante. Partida guardada, importante. Lo consideramos interesante. Bueno, ahora se ha costado dormir. Vamos a mandar a Preston a su casa, creo yo. Porque hay aquí de cosas interesantes. ¿Es un traje de refugio? Sí, es un traje de refugio. Bueno, ahí hay un PC. ¿Dónde está el alcalde? Tenemos la oportunidad de hackear el PC. No hay de suerte. Vamos a hacer los dos despistados, ya que Preston está en la zona. Bueno, esto está siendo bastante curioso. No sé si mandar a Preston a su casa. No le va a hacer gracia esto tampoco a Preston. Vamos a aprovechar. Otro intento más. Never. Bien. Lo mismo que antes. Vamos a buscar una que tenga R. No. Una que tenga N. Lunes. Split. No. Cero. No tiene S. Puede tener la R o la E. La R o la E. No tiene S. Limón. Bien. Bien. Sitas. A ver. Piper no me voy a acceder a esta oficina. Ahí vemos. Estamos investigando. Parece que hay problemas con el instituto. No. Bien. El crimen. Puestos. El muro. Bien. Ejecución monería. Bueno. Ya tenemos esas llaves. Muy bien. Muy bien. Muy bien este. Vamos a hacerlo a los despistados. No. Nosotros lo pasamos por aquí. Dicen que hay un bar en el viejo distrito de teatros exclusivo de saqueadores. La Combat Zone. Yo que tú ponía tierra de por medio. Explora la Combat Zone. Hoy vemos como esto sigue. De manera de quitarse al Preston y al guardia ese de encima. Esto en teoría sería el despacho del alcalde. Bueno. Parece un despacho de mierda. No el despacho del alcalde. No nos cuadra. ¿Y dónde está el alcalde? Bueno. Aquí está la pájara esta. Y nosotros en principio íbamos ya a abandonar esto. Sí, ya. Ya lo hemos visto. Ahí nos informa un poquito de la situación. Museo de brujería. A ver qué le parece a Preston que romamos la llave. Lo cogemos todo. Ahora que no nos va a Preston. Y ya nos vamos. Venga, va. Antes de que empiece el lío. Se enfaden. Y nos ataque hasta Preston. Como ya nos ha pasado alguna vez. Bueno, ha sido provechoso. Podemos ir a la casa de Kellogg, esa gratuita. Pero veremos. Porque como no nos deje ir a la casa de Kellogg, tendremos que volver atrás. No lo haríamos fuera de vídeo. La que nos obligue a comprar esa casa, esa parcela. O veremos. O veremos. La casa del señor Kellogg. Si necesitas algo, deberías hablar con el alcalde. Sí, el alcalde. Bueno, pues ya seguimos y vamos a ver la ciudad de Diamond City. Y vamos a ver este sitio. Daimontito. Sí, menuda. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, el instituto ya tiene a la gente aterrada. Pero el periódico no deja de hablar de ellos cada vez que tienen la oportunidad. En fin, no dejes que te afecte. La vida aquí es mucho más segura que fuera. Vale, desde luego el sitio. ¿Qué es el instituto? ¿Has oído hablar del hombre del saco? ¿El oscuro monstruo que rapta a la gente de noche? Pues eso es el instituto. Pero por aquí es ley de vida. O bien el instituto rapta a alguien, o bien un saqueador lo mata. ¿Qué es peor? Al menos en estos muros no tienes que preocuparte del saqueador. ¿Y qué te ha traído a la gran joya verde? ¿Por qué estás aquí? Llegué aquí hace tiempo. Al principio no tenías... La gente de aquí busca algo más que subsistir. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te ha traído? Pues vamos a ver qué decimos. Busco a alguien que ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Quién es? ¿Un amigo? ¿Un familiar? Bueno, vamos por ahí. ¿Un bebé? ¿Lo han secuestrado? ¿Un bebé? ¿De verdad? Me temo que en Diamond City no encontrarás a un desaparecido. Dios parece haber. Y con el miedo del instituto en los corazones de la... Habrá que buscar en otra parte. Siento no poder ayudarte. Aquí nadie quiere ayudar de momento. A ver si el mierda este nos ayuda. Lamento que la gente haga la vista gorda ante las desapariciones. Es todo lo que dicen del instituto. El miedo les atenaza. Estoy perdido, pastor. Necesito ayuda. Bueno, no quiero que te hagas ilusión. Bien. Parece que este nos ayuda. Bien, ya tenemos algo. Los problemas también se pegan. Por la resina industrial. Supongo que el sentido del humor denota resistencia. Lo que sea con tal de salir adelante. Pues cuídate. Ojalá, Nick. Bien, perfecto. Bueno, hemos persuadido al pastor. Y no podemos robar nada todavía. A ver... Y aquí está el despacho de Public Occurrences. Vamos a investigar un poquito. Antes de entrar al Public Occurrences. Si alguien es, una de esas cosas es esa secretaria suya. Ella y su pelo perfecto. Ojalá, Nick. Ojalá, Nick. Hazte un favor. Y di que sí. Es lo único que entiende. Si le corto yo el pelo. Y se recorre el pelo. Ahí está la gracia, Johnny. No serías capaz de distinguirlo. Si cortaras a McDonough con la navaja, sangraría. Eso no significa nada. Ahí vemos que Cassie se está despachando. Vaya. Despojo. Yo no mendigo, bruja estirada. Muy bien. Vete a fingir que eres alguien importante. Me estoy aburriendo. ¿Por qué no te esfumas? Mira, su alma. A todo esto, ¿tú quién eres? Anne Codman. ¿De la familia Codman? ¿De Upper Stands? Si no has oído hablar de nosotros, eso demuestra que no eres nadie. ¿Te vas a marchar o no? ¿Y dejar de disfrutar de tu encantadora presencia? Haz lo que te plazca, pero no quiero seguir hablando. Hola, señora Codman. Ay, ¿qué? ¿Vuelves a molestarme? Sí, nos encanta molestarte. Lárgate, venga, fuera. Dile, zorra. Qué pena. Señora Codman. Soy una Codman, no una rata callejera. Déjame en paz. Madre mía, va vestida como... como su marido. Bueno, a veces... la gente que estaba en la peluquería. Lástima no haberle dicho zorra en el tiempo. Si causas problemas, tendrás un problema. ¿Entendido? ¿Agente? Bonita pieza tienes. Manténla enfundada. ¿Necesitas algo, carroña? Un SWATER sí que es un arma de verdad. Habla con Moe Cronin. Él te buscará uno. Hola, agente. Como sigas mirándome así, empezaré a sospechar que eres un SINF. Un SINF. Nada de trucos. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos... ¿Cómo está? ¡Hombre! El primo... Casa de Arturo. Aquí un poco de todo, ¿eh? Madre mía, las cosas que hay aquí. Para venir a recoger, a la aventura. A ver, Percy. Esta copia de Cosworth. Bien. Perfecto. Vamos a ver qué tiene. Percy. Agua purificada. Las compras, siete. Bien. Lo general. Vamos a ver. Pistola. ¿Está visible? Bueno, paga bien. Pablo, no lo queremos, por ejemplo. Ahí te lo quedas. Ahí te lo quedas. Y ahí te lo quedas. No paga nada mal, ¿eh? Esta pistolita también. Le vendemos la mierdecilla que llevamos. Y vamos a ver qué lleva. El tal Percy. Granada criogénica. Fijaos todas las cosas que hay aquí. Una granada congelante. Plasma. Subfusil. Esto ya lo normal. Una pistola revolver. Bien. Sin más. Pectoral yermense. Interesante. Hostia, mil. Joder. Joder. Trece. Bueno. Tampoco supone un gran avance. Uno de agilidad y de percepción. Para lo que vale mil. Uf. Vale tela. Pierna. Trazo de cuero. Uf. Esto sí que está bien. Para el precio. A ver. Bueno. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Vamos a comprarle de todos vos, fíjate. Y munición. Bueno, bueno. Perfecto. Este sitio es un buen sitio. Para. Hacer intercambios. Nosotros de momento. Lo dejamos aquí. Aquí. No tengo la llave. Se abre solo con la llave. Imposible. Solo el llavero de casa puede abrir. Bien. Esto suponemos que es la llave que hemos robado. O me plateé. Bien. No jodas que hemos robado la llave. Pero ahora necesitamos el llavero. Voy a... Quilipollez. ¿Qué es el asco? ¿Qué dice la señora esta? ¿Qué os pasa a los de los refugios con esos monos, eh? Acabas de llegar, ¿no? Habla con Abbot en el muro si buscas una lección de historia. Bien. Ahí nos cuenta algo. ¿No está mal? ¿Has leído el periódico? Ahí va. Ah, mira. Ahí va, Tiersa. ¿Sí? Qué gracioso. Vende tallarines. Esta caja, sí. Qué gracioso. Que si queremos tallarines. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuéntame un chiste. ¿Qué dices? No. Ahora no. Pues no, no queremos tallarines. Ya sabemos que a mí ni más que no. Era si queremos tallarines. Bueno, aquí ya hemos visitado todo. Lo dejamos en el periódico. Para el final, vamos a ver qué más cosillas hay por aquí. Security. A ver, el periódico está aquí en la entrada. Aquí tenemos el Security. Y aquí tenemos el Detective. Bueno, bueno, bueno. Grandecito este sitio, ¿eh? Grandecito. Guarda, guarda el arma. Que no nos va a hacer falta. Vamos a ver desde arriba. Una bonita vista. Diamond City. Bien. Vamos a pegarnos una pequeña vuelta. Esta es la que se nos ha pirado. Uy, estos que majos. Los majontitos. Sheffield. ¿Qué tal, Sheffield? Vamos a joderte el sueño. Pobre señor. Espérate, ¿qué pasa? Octubre. Hay que dar una Coca-Cola. Hola. Vamos a joder a esta dueña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No te preocupes. Yo no he visto ni oído nada. Ni te molestes. Yo no he visto ni oído nada. Pues no soy tu guía. Disculpe. Oh, no. Sea lo que sea, guárdatelo para ti. Mejor así. Bueno, vemos que esta gente no está muy por el amor de colaborar. Hola. Me pregunto qué dirá el alcalde esta vez. Hombre, un crítico. ¿Qué dirá el alcalde esta vez? Y nosotros que buscamos una Coca-Cola. ¿Me oís? Necesito que todos me escuchemos. Y esta gente parece que se está reuniendo con el alcalde. Vamos a ver qué dice el alcalde. Un muro que nos separa del exterior. La ley y confianza mutua que han brindado prosperidad, seguridad y educación a todos los ciudadanos. Y aunque el periódico señale álogos, sins y otras historias de fantasmas para dividirnos, no traicionaremos esa confianza sagrada. Ahora quiero que escuchéis atentamente lo que os voy a decir. No soy un sirio. Soy un hombre de carne y hueso que se ha criado en estas calles y nació en una casucha del puerto gracias a Marta y Patrick McDonough. No pienso abandonar mi ciudad por los atroces alegatos de un periódico. Que Dios bendiga a esta ciudad y al muro. Vaya tío mentiroso. No parece que hay críticos. Podría llamar la atención de alguien. Oiga. Sea lo que sea, quiero estar al margen. He gastado mucha suela desde que me uní a los Minusmen. Insoportable alcalde. Me encantaría hablar, pero tengo asuntos que atender. ¿Alcalde McDonough? Disculpa, pero ando algo... Nada, pasa de nosotros el alcalde, así que... Vamos a ver si encontramos una nuca cola. Sefil, tenemos tu nuca cola. La hemos conseguido a tres pasos de ti. Que sí. Bueno, sí, hemos ayudado. Le ha encantado eso. No está mal. No le gusta que lo robemos. Pero sí que ayudemos. Bien. Algo es algo. Parece que hemos agradado por fin, por una vez, a Preston. Que claro, entre hackeos, robar y otras cosas, siempre está enfadado con nosotros. Pero bueno, tiene que entender que esto es el yermo y esto es supervivencia. No podemos estar así a lo tonto. Multipapas. Me parecen tomates de toda la vida, pero aquí son multipapas. Bueno, tiene una buena granja aquí montada, ¿eh? Bien, bien, pero está bien. Bueno, vamos a... A ver qué encontramos. Casa de Abbot. Bueno, no haremos esto con Preston. Lo mandaremos a casa. A tomar por... Por donde ya sabéis. Y ya, cuando lo mandemos a tomar por saco... No me obligues a cerrarte este puestecillo tuyo. Cada gota de agua que sale de ese filtro es 100% pura. ¿Por qué incordian siempre a un empresario legítimo como yo con el... Hola. Oye, me encantaría charlar. Pero no tengo tiempo. Es un peligro para los beneficios, más bien. Yo me encargo del agua. Y lo haré sin tus interferencias. Muchas gracias. Ahí vemos al mañaco, ¿eh? Cómo le ha... En otro momento. Pero leo. Pero lo que ha dicho... Es que mejore... Esa purificadora de agua que tiene aquí. ¿Eh? Bueno. Sabemos que... Podemos hacer muchas aventuras en este sitio. Cuando ya seamos residentes. No te preocupes. En Diamond City estás a salvo de los SINTS. Eso espero. Y... A ver este sitio. Aquí no está la puerta. Hay 40.000 cosas que robar, ¿eh? En esta ciudad. Lo haremos, tranquilos. Que no sea por eso. Pero fuera de... SINTS Center. Bien. Más sitios. Casa del doctor. ¿Entramos en la SINTS Center? A ver qué hay. Venga. Profesora. Tengo una teoría nueva sobre cómo crea el Instituto a los SINTS. Oh, no. Dijimos que era un tema tabú. ¿Recuerdas la última vez? El griterío. Una servidora durmiendo tres noches en el frío suelo del laboratorio. Hola. ¿Has venido por la lección gratuita de biología? ¿Profesora? Molesta a la doctora, da. Ella atiende a todos. A pesar de mis sugerencias, esta ciudad le permite a cualquiera usar... CREM-SINTS-M-M... Sírve. Claro, suena divertido. Sí. Adoro ese entusiasmo. Hablamos de la radiación como si fuera una sola cosa. Pero en realidad es un término que engloba docenas de radios ionizadores. Tenemos rayos X, rayos beta, rayos gamma... Pero ¿cuáles son los que más nos preocupan? ¿Cuáles se relacionan más con las grandes bombas de hace 200 años? ¿Cuáles se relacionan más con las grandes bombas de hace 200 años? Mmm... No lo sé. ¿Rayos gamma? ¿Rayos X? ¿Rayos gamma? Correcto. ¿Rayos gamma son malos? Muy malos. Si tu cuerpo absorbe demasiada de esa radiación, sufrirás fatiga, anemia e incluso la muerte. Pero hay formas de vida que llevan dos siglos conviviendo con la radiación gamma. Adaptándose en el proceso. ¿A que es genial? Bueno. ¿Qué tipo de cosas se han adaptado? Adaptado a la radiación. Ah, no va buena. Es la transición ideal para pasar a la excursión. ¿Nos vamos? ¿Excursión? Eso es. Sales, experimentas la ciencia por tu cuenta y vuelves. Suelo otorgar el premio al mejor científico en prácticas, el cual te corresponderá automáticamente. ¿Qué te parece? Pues muy bien. No lo tengo muy claro. Vas a salir en busca de una glándula de tocho mosca. Te explico. La gigantesca tocho mosca actual evolucionó a partir de una especie de mosca más pequeña. La adaptación radiactiva ha generado una glándula que le permite mantener el equilibrio y la velocidad a pesar de su tamaño. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te ves capaz de diseccionar una? ¿Me repites qué querías que hiciera? Sal. Busca una tocho mosca. ¿Vale? Sí. Conseguir la glándula de tocho mosca. Entendido. Recuerda, tráeme la glándula de una pieza. Ah, y no te la comas. Un estudiante se puso malísimo tras cometer ese mismo error. Hecho. Venga, otra misión. No, doctora. Doctora. Profesora. Tengo un millón de cosas entre manos. No puedo descentrarme. Bueno. No quiere hablar con nosotros. Y nosotros aprender... Mira, este aprovecha. Para afilar... No sé qué. Una barra. Daimon City Surplus. Es donde puedes vender toda la chatarra que hayas rapiñado. Madre mía, cuántas cosas por explorar, como veis. Parece que Daimon City está hecho en un estadio de rugby o de... Bueno, de fútbol americano, como veis. Ahí están las gradas. Ahora sale todo. Mmm, digo. No me puedo creer que te comas eso. Solo hay una cosa que vale la pena comprar en Dugout y... Y es la bebida. Algo hay que comer, ¿no crees? En Daimon City se come en el puesto de fideos. Lo único que pido al acabar mi turno son una cerveza y mis... Taberna Dugout. Bien, esta va a ser el último sitio. Seguiremos con la historia principal en el próximo vídeo. Vemos que la taberna está... Hasta arriba. Bueno, como siempre nos lo hemos cogido. En la escala de peligro tendrá como mucho un 2 sobre 10. Si quieres hablar de algo peligroso... Un intento más. Nunca lo cogemos. Lo hemos probado varias veces. Nada. A ver, este señor... Está enfadado. Ah, un cliente. ¿Habitación? ¿Cuál es la historia de este lugar? Poco que decir. Ofrecemos comida, bebida y habitación. Sobre todo para los comerciantes de paso. Mi hermano Badin regenta el bar. Scarlet es la camarera. Muy bien. Quizá más tarde. Sí, claro. Más tarde. Ahora en concreto no. ¿Ves este bar? Maté hombre por él. No, no, broqueo. ¿Este es tu bar? Vaya que sí. Mi hermano Jeffín y yo... Los llamanos... Ajá. Déjame ver lo que tienes. No puedes ver lo que tienes. No puedes ver lo que tienes. No puedes ver lo que tienes. ¡Vive vida! Aguas. Carne de tocho mosca. Me ayuda. Vamos a comprarla. Y así... Nos evitamos... Ir por ahí. Y ya pasamos la misión esa. De la científica. Munición. Bueno. Ya tenemos... La tocho mosca. ¿Puedes pedir de beber y de comer aquí? ¿Quién es el dueño de este bar? Hace pocos años, los hermanos Bobrov se agenciaron en este sitio. Vadim Bobrov es el ruidoso. Diefin Bobrov el callado. Y yo soy la que tiene que aguantar sus discusiones todos los días. Ahí está. Claro. Échale un vistazo. A ver qué tiene. Bueno, este tiene más cosas. Curioso. Aquí está la lavandería. Una puerta. Preston, que se ha sentado a ligar. ¿Qué? Tengo mucho lío. Esto tampoco quiere hablar. Bien. A ver esta gente. Pues sí, más o menos. He visto refugios, ruinas de antes de... Muy bien. ¿Has explorado ruinas antiguas? El último sitio que iba a explorar era Salem. Una ciudad antigua que hay muy al norte. Pero nunca llegué. Esa zona me daba malas vibraciones. Muy bien. ¿Mostros? Soy de Diamond City. ¿Quieres hablar de algo realmente aterrador? Hablemos del instituto y sus sims. No vayas a University Point. Te lo digo yo. No querrás saber lo que son capaces de hacer. ¿Has estado en un refugio? Sí. ¿Has oído hablar del refugio 81? No son muy sociables, pero de vez en cuando dejan entrar a gente nueva. ¿Tienes más cosas? ¿Tienes más cosas? Ya le hemos sacado toda la información posible. Este no quiere hablar. Carroña. Qué fuerte. Bueno, ¿no te sientes? Ahí estamos, con un par. Tampoco quiere hablar. Me alegra que no te hayamos espantado aún. ¿Habitación? Va después. Varias habitaciones. Bien. Bueno, está mal de este sitio. Bueno, está mal de este sitio. ¿Y aquí podríamos alquilar una habitación y descansar? Tampoco quiere hablar. Así que nosotros... Uy, casi. Ahora marchamos ya de este sitio. Bueno. Bueno. Bueno, cuántas cosas. Madre mía. En el siguiente vídeo vamos a hacer una escaramuza de... de cosas. ¿Iremos guardando poco a poco? ¿Ir investigando y explorando todos los sitios que? ¿Otro de él nos quiere atender? ¿Qué has hecho con el verdadero Raiji? ¿Y mi hermano? Lo juro, no soy un sims. No dispares, porque somos familia. ¡Baja el arma ya! ¡Baja el arma ya! ¡Es un sims! ¡Nos matará a todos! ¡Ay, no! ¡Hola! Vale, se acabó el espectáculo. En Diamond City no hay sims. ¿Me oís? Solo estáis vosotros con vuestra maldita paranoia. No, no soy un sims. Se lo dije. Una y otra vez. ¿Por qué no me creyó? Necesito... Un momento. Necesito que te apartes, carroña. Entiendo, agente. Solo quería saber qué ha pasado. Es que tienes cera en los horarios. Oídos, he dicho que te largues, ya. Ajá. ¿Ajente? ¡Circula! ¡Circula! Bueno, pues nada, de esta manera. Vamos a circular. Nos vamos a ir. Hola. Gracias al muro, ya pasó. Si intentamos hablar otra vez, ¿pasa algo? Estoy parado todavía. ¡Volved a vuestros asuntos! Disculpe. Dios. No. No puedo. No puedo. ¿Por qué no me hizo caso? ¿Quieres un aspecto genial? Feinado de toda la common web. Bueno. Bueno, nada, de esta manera tan curiosa, con esta super sorpresa, vamos a despedirnos. Oye, Carroña, tengo un montón de carne de brahman colgada. Espera, ¿qué? ¿No has oído hablar de los brahmanes? Grandes, lelos, todo lo que sea de las granjas de los codmanes frescos. Claro. Piezas raras. ¿Piezas raras? Piezas raras, más raras que una vaca de dos cabezas. Sí. Ya ves. Más raro que eso. Mayerler, tocho moscas, mutaciervos, son todo. Tengo unos minutillos para ojear. Recuerda, cuanta más sangre... A ver, bueno, esto tiene aquí una serie de recetas. Es la Masterchef de aquí, de esta ciudad, de Diamond City. No tiene poca cosa más. Bien, chicos, de esta manera vamos a despedirnos de aquí, de este vídeo. Vemos que de día se multiplican los habitantes de Diamond City. Por la noche algunos están, bueno, están en sus casas. Y ya vamos a despedirnos. Ha sido un gusto estar con todos vosotros. Seguiremos con estas... Explorando esta ciudad de Diamond City que es gigantesca. Tenemos muchas cosas, muchos sitios donde ir, muchas cosas que descubrir. Intentar ver si nos dejan hacer las cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Suscribiros al canal, dar readers, darle like si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.